Estaba llorando y se lo escondí Por las que me veas a veces llorosa No creas que siento el amor que perdí No creo que ahora esta tarde hasta el mío Pasaste con otra para verme sufrir Y desde la muerte como tú has creído Digo el mar a la cara y me puse a reír Señor, no creas que es por tu cariño que yo había perdido No vale la pena ganar maldad no es por un amor Me viene bastante por ti la vida que me olvidarías Antes lloraba que no había ni otro corazón Pero si me cuida de que los momentos siempre me decidas Como lo escucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que te hicieron mi alma Nunca te he querido para tener algo no quiero nunca más No quiero negar lo que estuve en esa luz No quiero negar lo que estuve en esa luz No lo creas que nunca Y aunque los labios me empezase en repetir Mira siempre pensaba y lloraba un cariño Nunca había sabido no que era sufrir Pero te has cerchado sin darme ni un beso Que te da, Dios mío me siento minuto Si yo no creía que es por tu cariño que no lo he perdido Tu mano no te venía a amar la vida es por tu amor No lloré más antes cuando hay que olvidar que me olvidarías En ti si lloraba tu amor en tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creías que he sido tan tonta que te hicieron ganar Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor